Señor Presidente, ¿realmente quiénes son los asesores que parece que son de Danilo Medina o de Hipólito Mejía para hacerlo quedar mal o de Leonel Fernández? Exponerlo a usted, a mentirle tan burdamente al pueblo ayer desde Santiago, lo único que ha hecho es multiplicar la tasa de rechazo que usted lamentablemente por el fracaso de su gobierno ha logrado concitar dentro del pueblo. El pueblo está por la goma después que el presidente utilizó el escenario de Santiago, el 159 aniversario de la gesta patriótica de la restauración para mentir de una manera tan burda al pueblo y burlarse de la República Dominicana de esta manera. 809-226-3353, esto es, diga usted, aquí en Luna TV Canal 53. ¿A quién tengo y desde dónde? Adelante, por favor, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes, Carlos. Luis Rodríguez de Jurago. Un placer, Luis, ¿cómo estás? Encantado de verte a ti nueva vez. Gracias a Dios, aquí estamos. Felicitando a cada uno de los oyentes que engalanan este espacio. Al contrario, el que siente el orgullo y a quien le hacen el honor es a mí. Con gusto te escuchamos, Luis, adelante. Fíjate, mis reclamos son siempre casi lo mismo, es con el agua. Aquí tenemos ya como dos semanas que lo que mandan es un mínimo de chorrito de agua. Pero el presidente sigue burlándose de Santiago. Ni nada, ni nada, ni nada. El presidente sigue confiando en Andrés Burgos y cuando vaya y llegue la hora de la campaña electoral de verdad y entienda por qué no va a pasar de un 30% si sigue con este tipo de personas, entonces el presidente habrá comprendido el horror político que es dejarse presionar por una cúpula perremeísta de Santiago que está convencida de que Santiago le pertenece como si fuera una finca. Oígalo bien, mire el desastre provocado por las lluvias porque estaban tapados los inbornales de desagüe de Santiago. Culpa de Corazán y Andrés Burgos que pudo culminar. Usted se imagina un lunes en la mañana que esa parada de autobuses de la 30 de marzo. Miles y miles de personas caminan por esa acera y que se hubiese derribado. Entonces hay que dejar a Andrés Burgos en Corazán. A presidente Abinader, abra los ojos. Abra los ojos, presidente, que se lo van a tragar vivo. Y Ede Norte, ¿y este arbolito? ¿Será que no van a llegar a Navidad en el cargo? ¿Será? Y están regalando el arbolito. ¡Oh, oh, oh! A pagones y a... Que me diga alguien que le ha devuelto al que le subieron la tarifa eléctrica de 800 a 3 mil y pico que no vengan a rebajarle 100 o 200 pesos. Yo estoy esperando el inicio de septiembre. A ver qué va a hacer Ede Norte con el dinero que tiene que devolver. Y Ede Sur y Ede Este. Saludos cordiales. Miguel, ¿cómo estás? En el aire, dígame usted. Sí, buenos días para todos los oyentes, Benoit. Y para ti, un cordial saludo. Fíjate, Benoit. Le doy gracias a Dios el día de hoy. Porque ayer escuché... Yo no sabía y ni creía que ustedes iban a trabajar. Aquí tenemos un compromiso con el pueblo, con la información y con la verdad. Sí, buenísimo siempre en el programa. Gracias. Escuché a este muchacho, a este... ¿cómo se llama? El que está antes de ustedes ahora. ¿Cómo se llama? El que está antes de ustedes. Bueno, tenemos dos profesionales que son Delvis Durán y Roberto Tineo. Pero muchachos, aquí no tenemos. No, Roberto Tineo, Roberto Tineo. Oye, muchacho, oye, dice que muchacho a un anciano de 70 años. 70 años, 70 años. Hágame el favor, hágame el favor. Yo lo escuchaba, yo lo escuchaba a él mucho. Todos los días lo escuchaba. Fíjate, yo lo escuché que dijo una cosa que yo quería decir no me atrevía. Y es que el siglo de la Virgen de la Altagracia dijo que nada de lo que están diciendo es cierto. Que la Virgen dio a la luz a Jesús y después estuvo tranquila y no se volvió a hablar más de ella en la Biblia. O sea que no es ni hace milagros, ni es la Madre de Dios, Santa María Madre de Dios, nada de eso. Mira, yo respeto las creencias de todo el mundo, pero en asuntos de fe, opinar de lo que piensan otros, eso es perder tiempo. A cada cual es asunto de fe, o sea, la fe es creer en lo que no se puede ver y lo que no se puede comprobar. A todo el que cree en la Virgen, que cree en la Virgen. El que no cree en la Virgen, que no crea. Pero nadie puede estar imponiendo creencias de nadie y eso es perder tiempo. De verdad que sí.